Para el seleccionado Carlos Zambrano, la celebración por el subcampeonato en la Copa América no tiene cuándo acabar. El Kaiser la sigue pasando de lo lindo y sigue festejando su cumple número 30 como fiesta patronal. El domingo 20 de julio, esta salsoteca de moda abrió sus puertas como de costumbre. El ex pelotero Tenchi Ugaz llegó acompañado de estas dos flaquitas y en la puerta lo registraron como apiraña en operativo. ¿Qué tal diferencia al trato que le dieron al Kaiser a su llegada? Al subcampeón lo reciben como jeque árabe. Ese domingo, Zambrano la pasó de lo más divertido en compañía de su esposa y su batería. Y no conforme, a los tres días volvieron por su revancha. Esta vez el recibimiento fue más cariñoso. Lo saludan con besito en el cachete y al toque nomás ingresó con toda su patota para que la juerga continúe. ¿Qué tal aguante la del pelotero? El Kaiser no se desprende de su vaso ni por error hasta altas horas de la madrugada. ¿Será por eso que cuando sale de la salsoteca su mancha lo rodea junto a su esposa para evitar que lo vean recontra alegre? ¿Qué te dijo que ya? ¡Eso! ¿Qué te dijo que ya? ¡Eso! ¡Eso explícale, verla! ¡Loca! Chequeen como estas dos flacas lo reconocen y se matan de la risa. Mientras que su esposa y sus hallayeros lo escoltan hasta su auto. ¡Eso es en mis conciertos! Y sacudiendo todo el cuerpo. ¡Que la corriente! ¡Pero qué manera de gustarle la noche a este muchachito! En fin, eso no parece importarle al pelotero. En ese momento solo tenía en mente bajarla con una sopita caliente. Y por supuesto, su batería no podía faltar a la comilona. ¡Ahí van! ¡Uno, dos, tres, cuatro amigotes que aceleran el paso para asegurar la sopita calientita! Y si es gratis, ¡más rica todavía! ¡Llégame colecto mundo así calado para la fiesta! ¡Fiesta! Ya es casi de día y Zambrano y su esposita llegan a este edificio en Miraflores. Escoltado por uno de sus incondicionales, por lo menos agradece la sopita. Pues oye, ¿habrá sido el fin de su fiesta patronal? ¿Qué dirá Gareca cuando vea a su hijo pródigo desatado durante sus vacaciones? Nosotros, como siempre, esperamos sentados. Mira, yo quiero la cómico plata, que es wiki revolucionaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!